Música Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Yo sé que te lo voy a decir y vos decís Ah, pero yo que sé si es verdad Está perfecto, te súper entiendo Estás en todo tu derecho de pensar que lo que te voy a decir es una mentira Pero antes de empezar con esto quiero decirles que no solamente tienen mi palabra de que no estoy mintiendo Sino que les voy a mostrar pruebas Pruebas que no mienten, pruebas que demuestran que esto es verdad Así que lo que les voy a contar no es de ninguna manera inventarlo Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar la campanita si se enteran con un subido nuevo Y chocarme los incos con un me gusta Listo el recordatorio, empecemos Te hago una pregunta, ¿vos crees en extraterrestres? ¿Crees que existe vida afuera del planeta tierra? Acá abajo en los comentarios comenta Muchas veces uno lo niega y dice Nah, que va a haber vida, nah, cualquiera, todo mentira, todo invento Pero si ustedes se lo ponen a pensar, somos una cosa muy chiquitita Somos una cagadita realmente en el mundo Somos algo muy chiquitito La comparación que hay en nuestro planeta tierra con la inmensidad que hay es una locura Y si hay vida en este planeta por las condiciones que se crearon ¿Por qué no va a haber vida en otros planetas? Claramente que sí El tema acá es si son tan inteligentes como para venir acá, invadirnos y todo como pasa en las películas Bueno, no me quiero ir del tema y les quiero contar algo puntual Que fue algo que viví ¿Qué es lo que viví? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué fue ese momento? Para que sepas yo ya tengo un video hablando de una experiencia que tuve en unas vacaciones con familia Lo voy a dejar en la descripción del video para que después si quieren lo vean Ese día en esas vacaciones toda mi familia tuvimos una experiencia A la que no le encontramos una explicación ¿Por qué le nombré eso? Porque yo ya tuve una experiencia con este tema Pero no fue la única Acá en lado mío tengo la computadora para que veamos las pruebas, para que lo veamos juntos Pero la cosa es así Esto pasó hace tiempo, nunca le hice un video, nunca hablé del tema Y la fecha exacta fue el 31 de enero de 2018 Apenas, apenas ahí arrancando el año 2018 y pasó esto Eran las plenas vacaciones de verano Que todos nos juntamos ahí con familia, con amigos Que estamos ahí disfrutando, que estamos divirtiéndonos al pedo ¿Y qué pasó ese 30 de enero? Que bueno, después se pasaron las 12 y se convirtió en 31 de enero Bueno, la cosa es que el 30 de enero, eso de las 9 de la noche Nos juntamos con mis amigos en la casa de uno de ellos En la provincia de Buenos Aires, Argentina, en zona sur Nos habíamos juntado, como solemos hacer Conectamos la play, nos pusimos a jugar un rato Después organizamos una comida, nos pusimos a comer Todo la verdad, normal, no había nada extraño Después de haber jugado la play, haber comido y todo, que se hizo tarde Eran como las 2 de la mañana y apagamos la tele En el momento que apagamos la tele, sentíamos un ruido Era un zumbido, era una cosa rara que sentías en los oídos Como que, como que vibraba La verdad es que en el momento que lo escuchamos, no le dimos importancia Dijimos, que será boludo, una estupidez cualquiera Y seguíamos adentro, volvimos a conectar la play Jugamos al jazz dance este que te pones a bailar y todo Competíamos uno contra el otro Y al rato decimos Hey boludo, ¿te diste cuenta que el sonido ese? ¿Qué es eso? Si Lucas, tenés razón, ¿qué carajo es eso? Es verdad, yo también lo escucho ¿Qué viene de afuera? Cará, en serio, esto no es joda, ¿de dónde viene? Porque yo lo escucho que viene de afuera ¿Qué mierda es eso? Así, entre nosotros cuestionándonos, éramos cuatro amigos en total No sabíamos qué era, pero en el momento decís ¿Qué sé yo? ¿Viene de afuera? ¿Viene de un auto? Ahora vamos a ver grabaciones Pero en las grabaciones nunca se aprecia bien el sonido Porque les estoy contando yo cómo lo viví, cómo lo sentí Salimos de la casa mi amigo, tiene una escalera caracol Y decidimos subir a la terraza Nos fuimos al techo, al techo de la casa totalmente Subimos por la escalera caracol Nos paramos en el techo, así que estábamos con el cielo Y nos pusimos en el techo por el hecho de que ahí podíamos escuchar bien De dónde provenía el sonido Estábamos muy altos en esa terraza Y la verdad es que podíamos, bueno De qué ángulo venía el sonido, nos podíamos dar cuenta Y acá es cuando se pone todo turbio Cuando nos empezamos a asustar y no lo podemos creer Yo le juro gente, no podía creer que lo estaba viviendo Yo decía, al fin loco Al fin una experiencia paranormal boludo Pero en carne propia y con amigos O sea que podés vivir ahí con tus amigos de agrupo Y que todos confirman que eso fue así Estábamos parados así Y nos dimos cuenta que el sonido, que ese zumbido No venía de abajo de una casa Ni del costado de allá, de un ángulo Sino que el sonido, este zumbido constante Venía del cielo Ya sé, vos estás diciendo Pero dejate de joder, estaban borrachos Que me venís a inventar una historia Todo mentira Yo sé que podés llegar a creer eso En el momento nosotros decíamos El sonido viene del cielo Pero qué mierda es Y como que era una mezcla de emoción y nervios Porque decíamos, boludo, en serio esto Qué carajo pasa No solamente era el zumbido que venía del cielo Sino que esto iba acompañado de las nubes De una manera muy rara Como pueden ver en estas fotos Las nubes estaban todas quebradas Estaban todas divididas las nubes en el cielo De una manera muy rara Así que teníamos la combinación De que el cielo se veía todo raro Todo, todo marcado así por líneas Sumado a que tenía un zumbido Pasó un rato más que estuvimos viendo eso Y nos vamos a dormir Ya era tardísimo, teníamos sueño Y bueno, nos dormimos como a las 4 Y nos despertamos a eso de las 9 de la mañana Con uno de mis amigos Que nos empieza a despertar a todos Ey, levántense, levántense No saben lo que pasó Levántense, por favor Yo me levanté así todo nervioso Y digo, qué pasa Llegó el OVNI Vino Will Smith a buscarnos Qué pasa Mi amigo nos muestra rápidamente Y dice, miren el Whatsapp Miren el celular En nuestro grupo de Whatsapp Empezaron a pasar las noticias Y ahí es cuando decimos No lo podemos creer Lo que vimos anoche No lo vimos solamente nosotros Esto es algo No se dan una idea de la emoción Que tenía en el momento No era miedo Era como decir, boludo Los OVNI, los OVNI, boludo Y bueno, acá tengo la computadora Porque quiero leer junto a ustedes Las noticias Para que entiendan muy bien Cómo fue la cosa Y se ubican Con mis amigos, mi familia y todo Somos de Zonasur Somos de ese lugar Y esto que vimos esa noche Lo vieron solamente Personas de esos lugares Varios barrios de esos lugares Salió las noticias En el diario en todos lados Así que por favor Vamos a leer lo que dicen las noticias Exactamente la información detallada Porque esto no es ningún invento Gente, esto lo vivimos Muchas personas de ahí Misterio en el cielo Un extraño zumbido Atemorizó a cientos de vecinos En Avellaneda Acá van los barrios En los que pasó esto Que todas las personas De esos lugares Lo vivimos igual En Avellaneda Centro Villa Domínico Sarandí Wilde Dog Sud Y Bernal No pudieron dormir Por una extraña vibración Aparentemente proveniente Desde el cielo Los casos fueron confirmados Por los bomberos Hubo llamados toda la noche Alertando acerca De un fuerte ruido Desde una destilería Hasta la aparición De ovnis Y trompetas de los ángeles Los vecinos opinaron En las redes sociales No fue una noche más En Avellaneda Un fenómeno inusual Se registró esta madrugada E inquietó A miles de vecinos Que residen en las ciudades Y toda al sur del conurbano Alertaron a este medio Sobre un extraño zumbido En una noche Que se caracterizó Por una impresionante luna llena Cientos de vecinos Se mantuvieron despiertos Y asustados Por las supuestas vibraciones Que sentían en sus casas No puedo creerlo Porque cuando esto Empezó a salir en las noticias Es como que decís ¡Wow! Último momento Provincia de Buenos Aires Es conmoción En zona sur Por misterioso zumbido Bueno, esto le preocupó A los vecinos de Avellaneda Generó conmoción Por este zumbido extraño Y Rechel tiene información Para aportarnos Sí, decían ayer Que por ejemplo Defensa Civil No tenía idea De qué era lo que estaba pasando Pero todos los localistas La gente que vivía en Avellaneda Zona de Domínico Huilde y Sarandí Estaban poniendo muchos mensajes En las redes sociales En Twitter, por ejemplo Decían Soy la única que escucha Un zumbido en Avellaneda ¡Tremendo! ¿Es esto la guerra de los mundos? ¿No ven que me hacen flashear Hasta ahora? Decían Bueno, vean Acá se burlan Se cagan de risa Pero andá cagarte de risa A tu casa Porque esto Yo lo viví Esto por más que los noticieros Se burlaron De la gente de esta zona Que yo estaba ahí No es joda No es mentira Yo lo viví Yo lo vi Y les aseguro Que esto fue real Bueno gente En sí Muchos empezaron a buscar Explicaciones a esto Muchos empezaron a decir Cualquier teoría Ahora lo que quiero hacer Que se me ocurrió Voy a llamar a alguno De mis amigos Que estuvieron conmigo ese día Ni les avisé Que los iba a llamar Ni nada Pero mira Los voy a llamar con ustedes Para que escuchen la conversación Para que vean que nos dicen ¿Podés hablar? Sí Ah bueno Joya Estoy grabando acá un video Les estoy contando a la gente Lo que había pasado ese día Que fue justamente en el verano Y nos habíamos juntado En tu casa Que cocinamos Y después en un momento Habíamos subido a la terraza Porque escuchamos algo Sí me acuerdo Me acuerdo que Había un ruido Que no paraba nunca Y estábamos dentro De acá Estábamos abajo Y después nos dimos cuenta Que había un ruido Y dijimos ¿Qué carajo es eso? No paraba a sonar Hasta que dijimos Bueno vamos a ver Qué pasa Qué hay Y boludo Pero en el momento Que subimos ¿Te acordás Cómo se veía el cielo? Sí Era realísimo Todas las nubes rayadas Bueno gente listo Ya corté los teléfonos Ya hablé con ellos Les mostré las pruebas Tenía todas las ganas De hacer este video Y compartirlo con ustedes Porque a ver Ustedes pueden ser De cualquier país Pueden ser mismo de Argentina Pero de otra zona Mismo si son de Buenos Aires Esto no pasó en todo Buenos Aires Esto pasó solamente En zona sur En pocos barrios Y justamente Yo estaba en esos barrios O sea que fue una experiencia Fue una noche única Que entre los pocos barrios Que fueron Yo fui de las personas Que vivió este fenómeno Están las pruebas Está el noticiero Así que la conclusión final Es que algo raro fue No sé gente que fue Ustedes qué van a pensar Pero la combinación Del cielo raro Con ese sonido Que venía del cielo No queda más que pensar Que fue algo extraño No sé gente Saquen sus propias conclusiones Pero yo estoy muy contento Haberlo vivido en carne propia Quería que sepan De esta historia Y lo que viví Esa noche 31 de enero de 2018 Que la voy a recordar siempre Junto con mis amigos Hasta incluso familiares míos Escucharon el zumbido Pero no se levantaron a ver Porque estaban durmiendo Hasta que llegamos Con el video de hoy Muchas gracias por suscribirse Compartir el video Y todo eso Así que comenten Si ustedes realmente Vivieron algo parecido O sea Vieron algo Y que nadie les cree Así que bueno Nada más que sí Nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castel Bye Lucas Castel Alto batito ¡Gracias!